Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, de incidente, se refiere a una persona que vuelve a cometer el mismo error, falta, delito u otra acción negativa después de haber sido advertida o sancionada por ello en el pasado. Este término es común en el ámbito legal para describir a alguien que ha sido condenado previamente por un delito y que, tras cumplir su condena, comete nuevamente un acto similar, lo que puede llevar a penas más severas debido a la repetición de la conducta delictiva. Fuera del contexto legal, de incidente, también se puede utilizar para describir a alguien que persiste en un comportamiento inadecuado o perjudicial, a pesar de las consecuencias negativas conocidas.